¡Woo! ¡Hola, amiga! ¡Perceto, baby! ¡Percito! 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 A las tres se va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall. Pa' eso de las cinco está vapor. Se hizo la boobie y el booty. Viste de Cristian Dior. Activa a todas sus amigas como un col. La bebecita bebe link y bebe whisky. Fuma marihuana y también se mete piqui. Cena bella con la friki, tona friki, friki. Enmedia ser pa' ella adicta a mi diki. Ella es una bellaca. Chingamos en la sala y en la maca. Recostao de la butaca encima de toda la vaca. Cinco doce pa'l sistema y media flaca. Y te meto toda la noche. Ponte en cuatro mami pero en tacas de Giuseppe. Y yo soy el que le reparta a todos el pettis. Me roncan de mujeres y andan con Betty Spaghetti. Me recuerdo aquel día en que yo te metí. Apuntamos el blanco y en tu culo te puso una equis. La bebecita bebe link y bebe whisky. Fuma marihuana y también se mete piqui. Cena bella con la friki, tona friki, friki. Enmedia ser pa' ella adicta a mi diki. Le mete link, le mete el whisky. Fuma marihuana y también se mete piqui. Cena bella con la friki, tona friki, friki. En la cama una salvaje la castigo con mi diki. Yo no me meto pali porque siempre borro cinta. Me voy en la disco, tú te pegas y estás fincas. Te trincas y brinca. Brincoteando tú te desenvuelves y te envuelves rápido. Que la redonda se disuelve en tu sistema. El opio baja por lo digestivo. Paligado es el castigo. El efecto secundario es efectivo, masivo. Yo nunca me fatigo. Cabeza grande pa' tu tonto es algo destructivo. Me necesita bebe link y bebe whisky. Fuma marihuana y también se mete piqui. Cena bella con la friki, tona friki, friki. Enmedia ser pa' ella adicta a mi diki. Le mete link, le mete el whisky. Fuma marihuana y también se mete piqui. Cena bella con la friki, tona friki, friki. En la cama una salvaje la retigo con mi viki. Super, 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 super. Dímelo Johnny. Quetz. The Prophecy. Os queda. The Secuencia. The We. Sammy Falsetto. Bertito. Nosotros somos otro nivel, la nueva generación. Dicho y hecho. 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 Gracias por ver el video